Para eso nos ayuda el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Alberto Vergara, quien gentilmente ha respondido a nuestro llamado. ¿Cómo está Alberto? Muy buenos días. Buenos días, Ramón. Muchas gracias por la invitación. No, a usted, para ayudarnos justamente a comprender esto, porque uno habla mucho, no es verdad, después como que se va generalizando el término, pero de pronto cuando comienzan las revisiones, los argumentos, y empiezan a escucharse declaraciones de uno y otro lado, seguramente uno como que se pierde dentro del proceso propiamente tal. Entonces la idea es explicarlo un poco más. Primero, esto de las acusaciones constitucionales en contra de ministros de la Corte Suprema, para hacer un poquito de historia, ¿siempre ha estado contemplado en nuestra legislación o antes no existía el mecanismo que tenemos en el día de hoy, Alberto? Perfecto. Sí, una muy buena pregunta, Ramón. Siempre ha existido el mecanismo, al menos desde la Constitución de 1925. El juicio político es algo que copiamos de alguna manera de lo que en Estados Unidos se llama el impeachment. Y la gran diferencia de la Constitución actual es que la acusación constitucional implica la destitución inmediata del cargo si es que se aprueba por el Senado y comprende una amplia gama de autoridades no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, ministros de Corte Suprema o ministros de Corte de Operaciones. Pero siempre ha existido y en los últimos años, con la Constitución actual, se han presentado varias acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema y algunos ministros de la Corte de Apelaciones, pero hasta la fecha, por lo menos en los últimos 35 años, solo se ha aprobado la acusación constitucional que se presentó el año 92 contra el ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda. Por lo tanto, es un mecanismo que siempre ha existido. Se han presentado varias acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, pero hasta la fecha solo ha prosperado una. ¿Y qué diferente o similitudes dentro de lo que significan términos generales es aquellas que, por ejemplo, a las que estamos tal vez más habituados, que son las acusaciones constitucionales que se presentan contra ministros de Estado, que esas hemos tenido muchísimas en el último tiempo también? Claro, la diferencia es que efectivamente la presentación de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema es algo un poco menos recurrente, aunque hay que recordar que en el año 2018 se presentó una acusación constitucional contra varios ministros de la Corte Suprema por parlamentarios del Frente Amplio, que no prosperó. Por lo tanto, no es algo tampoco que no haya ocurrido hace mucho tiempo. Quizás este caso es especialmente noticioso porque son tres ministros de la Corte Suprema que son, de alguna manera, de alta figuración, que han sido voceros de la Corte Suprema en el caso de la ministra Ivanko, presidente de la Corte Suprema en el caso de Sergio Muñoz, y porque además también la diferencia que tiene con acusaciones anteriores es que aquí se presentan cuatro acusaciones contra estos tres ministros cuando en el pasado lo que había ocurrido era que se había presentado una sola acusación contra uno o varios ministros de la Corte Suprema. Claro, eso es muy llamativo. También es llamativo el hecho de que, por ejemplo, en la presentación, en el caso de Vivanco, hay una acusación que la presenta, como decíamos en la introducción, la oposición, y hay otra que la presenta el oficialismo, con otra diferencia, además, que la de la oposición va amarrada, es decir, es una acusación doble en el escrito, la acusación es contra Vivanco y contra Muñoz. ¿Eso tiene, desde el punto de vista del procedimiento, algo diferente en cuanto al tratamiento, a cómo tiene que cursarse aquella? Sí, es diferente porque efectivamente son dos acusaciones contra la misma ministra, pero son dos acusaciones con fundamentos similares, pero no idénticos, y por tanto, por esas razones que se sortearon ayer, como tú bien señalaste, tres comisiones distintas para conocer de las acusaciones, porque van por líbelos o presentaciones por separados. Esa es la primera gran diferencia. En el pasado, cuando se habían presentado acusaciones contra ministros de la Corte Suprema, como había sido una sola acusación contra uno o varios ministros, el líbelo era uno solo, o la presentación era una sola, y había una sola comisión revisora, y solo después una votación única en la Cámara de Diputados para ver si se acogían. O aquí, efectivamente, van a haber tres comisiones revisoras, que cada comisión revisora va a tener sus propios integrantes, que son distintos, como tú bien mencionaste, van a tener, de alguna manera, también diferencias en su funcionamiento y probablemente en sus plazos. Lo ideal sería que trataran de coordinar sus actuaciones, pero eso depende de quién sea el presidente de cada una de las comisiones, y también podrían eventualmente votarse por separado, aunque, por lo que se ha escuchado, habría la intención de votarlas conjuntamente en los primeros días de octubre, o el 10 de octubre se ha mencionado como fecha tentativa, pero esa es una gran diferencia. Podría eventualmente votarse por separado o conjuntamente, pero efectivamente son tres presentaciones distintas y tiene cada una vida propia, por decirlo de alguna manera. Correcto. ¿Y eso no es posible de modificarlo a esta altura ya de la tramitación? Lo pregunto porque desde el sentido común, no más muchas personas, incluso a través de las redes sociales, dicen por qué no se pusieron de acuerdo para fundir en un solo texto una acusación y así optimizar los recursos. Hay tantas cosas legislativas que hoy día están todavía pendientes en el Congreso que cada minuto importa. Lamentablemente la única forma de haber evitado esto es que las bancadas se hubieran puesto de acuerdo y hubieran presentado una misma acusación contra los tres ministros, pero claramente no prosperaron esas conversaciones, probablemente nunca hubo esas conversaciones, y obviamente aquí hay intereses políticos distintos de cada una de las bancadas que hacen que, como tú bien dices Ramón, se produzca esta situación que es de alguna manera poco práctica. En derecho procesal se habla de que hay que tratar de tener economía procesal y cuando tú tienes causas muy parecidas, procesalmente se deben o se pueden acumular. Aquí lamentablemente no se puede porque los parlamentarios no quisieron presentarlas conjuntamente. Ya, perfecto. Pero no es verdad que, claro, ya pasó ese momento, pero pudo haberse hecho. Lo digo porque, por ejemplo, no sé, en tramitaciones legislativas, cuando hay proyectos que apuntan hacia un determinado objetivo, por ejemplo, no sé, estoy hablando, estuvimos conversando harto rato, por ejemplo, en los retiros. Habían como cuatro, cinco, seis mociones distintas, pero que estaban orientadas más o menos hacia el mismo objetivo, y lo que se hicieron fue fusionar los proyectos para que se tramitaran uno solo y se votara y no se estuvieran viendo los seis por separado, por ejemplo. O sea, en técnicas legislativas eso ocurre. Claro, es una muy buena pregunta y es una muy buena comparación porque, efectivamente, en la tramitación de proyectos de ley se está expresamente contemplado la posibilidad de fusionar mociones o mensajes y proyectos, pero hay que entender que las acusaciones constitucionales son juicios políticos. Por lo tanto, son parte de una facultad distinta que tiene la Cámara de Diputados y distinta que tiene el Senado. No es parte del proceso legislativo, tiene una lógica más bien de un juicio y por eso es que si cada bancada decidió presentar acusaciones por separado, en principio se deben presentar por separado. Lo que sí podría existir, pero ahí tiene que haber un acuerdo de las bancadas, es efectivamente concentrar, por ejemplo, la votación en sala en un mismo día. Eso tendría sentido y eso sí es posible si es que hay un acuerdo de las bancadas. Ya. Ahora, en el caso de, por ejemplo, la acusación presentada por la oposición, que insistimos que es doble, en un solo documento, una acusación doble para la ministra Vivanco y para el ministro Muñoz. ¿Eso se vota por separado? Es decir, yo parlamentario digo, a ver, voy a revisar, voy a escuchar todos los argumentos, encuentro que esta acusación sí me hace sentido por los argumentos presentados y creo que sí voy a votar a favor, pero esta no. ¿Se puede o como viene en paquete se tiene que votar todo? No, efectivamente, o sea, se tiene que votar todo, pero se puede votar por separado. Y de hecho, ha ocurrido en el pasado que se han presentado, en el caso, por ejemplo, del exministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, esa acusación constitucional se presentó contra tres ministros de la Corte Suprema y solo se acogió respecto del exministro Cereceda. Por lo tanto, en este caso, también podría ocurrir que se apruebe respecto de un ministro y no de otro, porque efectivamente cada, incluso dentro de una misma acusación, hay capítulos distintos. Y, por ejemplo, a la ministra Iván Co y al ministro Muñoz se le están reprochando dos o más capítulos de posibles abandonos de deberes. También es posible que se acoja solo uno de los reproches respecto de un ministro o ninguno y que sea por separado. No es un combo que haya que necesariamente aprobar o rechazar en conjunto. Ya, pero poniéndome en un caso sencillamente hipotético, ¿no, Alberto? ¿Podría darse la situación, por ejemplo, en que, como hay en el caso de la ministra Vivanco, ¿no?, que tiene dos acusaciones, digamos, dos presentaciones, dos documentos en su contra, ¿que pueda ser aprobada en una y rechazada en otra? Podría ser, efectivamente. Es poco probable porque, de alguna manera, si tú tienes dos presentaciones de dos bancadas distintas que representan distintos arcos políticos, da la impresión que las posibilidades de que se rechacen las dos son bajas, pero podría ocurrir que se rechacen las dos o que se acojan las dos o que se apruebe una y se rechace otra. Podría darse cualquier escenario. Ya. Ok. Ahora, en cuanto a lo que viene al procedimiento, decíamos al comienzo que luego de ingresadas las acusaciones se han conformado estas tres comisiones revisoras. ¿Qué papel juegan estas comisiones revisoras producto del sorteo que ya dábamos cuenta al principio? Las comisiones revisoras juegan el papel de alguna manera como esto es un juicio político, las comisiones revisoras tienen que estudiar en detalle las acusaciones desde el punto de vista jurídico, los antecedentes que se adjunten y también oír la defensa de los acusados que pueden presentar su descargo por escrito, se les notifica y se les da un plazo para contestar por escrito si así lo desean y también escuchar testimonios o declaraciones de expertos por lo tanto lo que deberían hacer estas comisiones revisoras el día de hoy o a más tarde mañana es fijar un cronograma de reuniones y de fechas en las cuales van a escuchar a los posibles expertos, testigos y obviamente la fecha en la cual también se les da el plazo para que contesten la acusación a los ministros ese es el trabajo después de eso la comisión vota sobre si aprueba o no aprueba la acusación pero esa votación de la comisión no es vinculante para la sala eso es importante tenerlo presente porque también hay mucha gente que ha dicho que o que cree que con el sorteo puede de alguna manera predecir el resultado final de la acusación y eso la historia nos demuestra que no es así porque la comisión da una opinión que se vota y como son cinco miembros a veces las opiniones de las comisiones son unánimes pero a veces también son divididas y ya ha habido ocasiones en que la comisión vota a aprobar la acusación pero finalmente la sala la rechaza y viceversa ha habido ocasiones en que las comisiones han votado por rechazar la acusación y finalmente la cámara la aprueba ya o sea no es vinculante y por lo tanto la soberanía recae luego en la sala que tiene que votar y es por mayoría simple en el caso de los ministros de la corte suprema es por mayoría simple porque mayoría de los presentes la única diferencia respecto de las acusaciones contra el presidente de la república que ahí se requiere mayoría de los miembros en ejercicio pero respecto de lo de lo el resto de los posibles acusados constitucionales contra los de la república etcétera y en este caso es mayoría simple de los presentes en la sala típicamente después de que la comisión revisora vota y envía su informe a la sala ahí se produce una especie de alegato donde la defensa de los acusados puede hacer su presentación oral ante la sala de la cámara típicamente también muchas veces se presenta un incidente que se llama la cuestión previa donde los acusados tratan de argumentar frente a la sala de la cámara que la que la acusación adolece de vicio y que no debió haber sido presentada muchas veces las acusaciones se caen en eso que se llama la cuestión previa a veces se rechaza la cuestión previa pero también se rechaza por la sala en el fondo la acusación por lo tanto es probable que lo que decidan las comisiones no necesariamente sea el resultado final de la sala ya se entiende y lo que hace la sala cuando se pronuncia es el fin del proceso o solamente la admisibilidad no lo que dice la constitución es que la cámara de diputados la sala tiene que decidir si ha lugar o no a la acusación constitucional si decide que no ha lugar o que se rechaza por decirlo en términos menos jurídicos el proceso muere ahí efectivamente si se rechazaran las acusaciones por la sala de la cámara de diputados el proceso acaba ahí pero si se aprueban o se acogen o si se dice que ha lugar como dice la constitución ahí quien tiene la última palabra es el senado el senado termina siendo el jurado exactamente ya y ahí juegan bueno claro las otras mayorías y tiene el proceso se vuelve a repetir ahí nuevamente una presentación defensa y todo aquello pero pero sin comisión revisora ya y la otra diferencia que tiene es que cuando se presentan los argumentos ante la sala de la cámara de diputados se hace todo en una misma sesión en cambio respecto de la de la etapa ante el senado lo que ocurre es que no hay comisión revisora se da cuenta de la de la decisión de la cámara al lugar a la acusación el senado tiene un plazo máximo de 30 días para para revisarlo usualmente se demora un par de semanas en llevarlo a sala y ahí lo que ocurre es que en una sesión de la sala del senado se escucha la la acusación porque aquí si se hace lugar la cámara de diputados después nombra un un grupo de diputados que van a sostener la acusación ante el senado en esa sesión se escuchan los argumentos de los diputados que sostienen la acusación se escuchan los argumentos de la defensa y al día siguiente en una sesión diferente el senado delibera y vota como jurado si finalmente acoge o rechaza la acusación ahora cuál es la línea delgada o no si existe o no desde ese punto de vista según su juicio Alberto Vergara académico de la facultad de derecho de la universidad católica con quien estamos conversando esta mañana aquí en doble clic ese límite esa frontera de lo estrictamente jurídico y lo político porque este es un debate al final igual político que se da en un órgano que es político como es el congreso de la nación tanto en la cámara de diputados como luego en el senado de la república pero tienen que haber aquí hay argumentos jurídicos que respaldan una acusación cuando se respalda cuando se argumenta el voto la verdad en el fondo cuánto tiene que efectivamente ser un argumento jurídico o alguien que ya tenga una posición tomada independiente de lo que se discuta allí es una muy buena pregunta Ramón y es una eterna discusión respecto de las acusaciones constitucionales no solo en Chile porque es un juicio pero como tú bien dices también es político por lo tanto es mixto tiene que tener un componente jurídico sin duda pero también hay una decisión política y ahí de alguna manera en la cámara de diputados en teoría ellos simplemente tienen que decidir si creen que hay ante el centro o no para que sea finalmente el senado quien quien resuelva y el senado resuelve como jurado es decir cada senador resuelve en conciencia y por lo tanto hay algunos senadores que históricamente han sostenido que de alguna manera tienen que resolver jurídicamente y si y si no están convencidos si no si estiman que no hay una de alguna manera presunción gravísima que que la deben rechazar y hay otros senadores que han sostenido históricamente que es netamente político por lo tanto es esa esa discusión es permanente y y finalmente es en el voto de cada senador donde uno el día mañana va a poder dilucidar si ese senador o esa senadora votó desde el punto de vista jurídico o votó desde el punto de vista político ya y una última pregunta sin entrar mayormente en en los detalles de la de la acusación porque son capítulos amplios bien jurídicos y que son un poco por decirlo bien coloquialmente bien sesudos ¿no? pero hay una cosa que le llama a uno la atención y que es producto de la conversación que tuvimos ayer por ejemplo con el diputado Erick Aedo en otro programa en Conexión Tele 13 que es uno de los presentadores de la acusación en este caso contra el ministro Jean-Pierre Matus en donde ahondamos en respecto al argumento central que ellos presentan y que es esto de el notable abandono de deberes pero en este caso ejemplificado por la falta de veracidad en declaraciones públicas esto de notable abandono de deberes es un paraguas amplio para distintas conductas que pueden darse como aquello por ejemplo que un ministro de una declaración errada o en este caso vista por este parlamentario y quienes acusan como de mentir en una entrevista es un notable abandono de deberes porque he escuchado otro que dice no, el notable abandono de deberes tiene que ser en el ejercicio de su función no en una declaración pública ¿se va a dar esta discusión? Debería darse Ramón porque efectivamente el notable abandono de deberes es un paraguas amplio pero no donde cabe cualquier cosa y el notable abandono de deberes es efectivamente respecto de los deberes que tiene en este caso un ministro de la Corte Suprema en su calidad de juez de la República por lo tanto efectivamente es discutible que jurídicamente el notable abandono de deberes pueda configurarse por haber dado una declaración errónea en una entrevista por cualquier medio o incluso en haber dado una declaración errónea por ejemplo en el caso del ministro Matus una de las cosas que se le achaca es que él habría declarado sus inhabilidades formalmente en la Corte Suprema y habría omitido la de Luis Hermosilla por lo tanto ahí es discutible si eso fue con intención o no habría que probar si fue dolosa o no esa omisión y por lo tanto en principio el notable abandono de deberes es amplio pero no respecto de cualquier situación en la que incurra un juez porque para ese para cualquier otro tipo de situaciones hay otros mecanismos que establece la Constitución para hacer valer la responsabilidad de los jueces por lo tanto el notable abandono de deberes debería acotarse a no cumplir con obligaciones del cargo de ministro de por ese problema en todo caso para quien vota diputado o senador es una cuestión interpretativa de acuerdo a la convicción que se forme respecto a aquello no está limitado por otra cosa exacto y efectivamente tampoco hay forma de hacerle ningún reproche exposo por si o no era si es que uno si es que uno cree que el diputado o el senador interpretó erróneamente el concepto no hay forma de alguna manera de obligarlos a interpretarlo de una manera pero en principio si es que actúan de buena fe y jurídicamente el notar no se debe entender como un argumento o como un concepto que engloba cualquier tipo de acciones o domisiones se entiende Alberto Vergara académico de la facultad de derecho de la universidad católica muchísimas gracias por conversar con nosotros y ayudarnos a entender entonces este proceso del cual nos vamos a mantener ocupados seguramente durante las próximas dos semanas al menos intensamente que esté muy bien gracias muchas gracias Ramón que esté muy bien doble clic ya pues allí esperamos que haya quedado un poquito más claro ¿no?